Con el día de hoy, ya las chicas del desafío de 8 semanas ya están en el estudio, pero antes y también viene mi amigo Oscar, que es entrenador y dueño de Sea Fitness. Él nos va a traer ideas, tips, cómo él hace para que sus clientes y participantes de sus clases bajen de peso, obviamente. Siempre es la idea de bajar de peso en forma saludable y por qué no con los bailes que hace Oscar. Es un bailarín terrible, ya va a venir y nos va a contar más, ¿ok? Antes de comenzar con el mini coaching del día de hoy, quiero recordar y hacer un repaso de lo que hablamos la semana pasada. También, si te perdiste programas anteriores, podés ir a nuestras páginas de Facebook de Soy Tuya Radio y mirar los programas anteriores de salud activa, ¿ok? Cada semana te traemos trucos y tips para bajar de peso en forma saludable. Bueno, bien rapidito, la semana pasada hablamos que calorías entran, calorías tienen que salir, ¿ok? Porque obviamente, sin calorías, seguimos consumiendo calorías y no hacemos nada al respecto, vamos a seguir engordando. ¿Y cómo hacemos para bajar de peso? Por arte de magia, no, no vamos a bajar de peso, ¿verdad? Así que hay que hacer algo al respecto. Lo que quiero que tengas en cuenta, siempre miramos en los carbohidratos, ¿sí? Que los carbohidratos, esto, que los carbohidratos. En realidad, ¿sabés qué? Tendríamos que estar mirando el contenido de grasa que tienen los productos. ¿Por qué? Para hacerte la historia no muy larga, para hacer la historia corta, te voy a dar una idea. O mejor dicho, esto es, es verdad, un gramo de carbohidratos es el equivalente a 4 calorías. 4 calorías, un gramo de carbohidratos. Un gramo de grasa es el equivalente a 9 calorías. Ahí te das cuenta que tiene más del doble de calorías que de carbohidratos. Así que acordate, siempre mirá la etiqueta nutricional y mirá el contenido de grasa. Ya en otros programas anteriores explicamos cómo mirar la etiqueta nutricional, pero si estamos hablando de la grasa, quiero que te concentres en 5 gramos o menos. Cualquier producto que tenga más de 5 gramos, por servicio, obviamente, déjalo pasar. Hoy día hay muchas otras opciones saludables con 5 gramos de grasa o menos, ¿ok? Bueno, el coaching del día de hoy es muy simple. Te voy a dar 5 pasos, 5 pasos para resolver problemas alimenticios. ¿Qué es esto? Ya muchos de ustedes lo saben, pero a veces el conocimiento no lo ponemos en práctica, es lo mismo que nada. Te voy a dar un caso, mirá. Tal vez este caso es el tuyo. Por ejemplo, María tiene un trabajo, una familia, ¿verdad? Y en el trabajo, ayer, se la pasó todo el día trabajando, súper, súper, súper ocupada. ¿Qué hizo? No comió el almuerzo, ¿verdad? Estaba ocupada, se salió el almuerzo. Encima de eso, viene el jefe y le pone mucha presión. Ya sabés, los jefes son muy... Ahí, que te dan... Necesito cosas hechas para ayer, ¿ok? Entonces, se sintió con mucha presión. Todo eso acumuló estrés y ansiedad. Al final del día, María se va a la casa con todo ese estrés, toda esa ansiedad muerta de hambre, súper cansada. Lo único que tiene en la casa, ahí a primera vista, un paquete de galletas de chocolate. ¿Qué te parece que hizo María? Se comió el paquete entero y después ahí vienen los problemas, que se siente uno deprimido porque se salió de la dieta y todo lo demás. Si este es tu caso, ok, lo que quiero que hagas son cinco pasos para controlar este problema. El primero es describir el problema. ¿Cuál fue el problema de María? Bueno, el problema de María fue que no almorzó y que estaba súper estresada. Ya identificamos el problema. A veces, el problema más grande es que no sabemos de dónde viene el estrés, ¿ok? Entonces, identificamos el problema, describir el problema. No almorzó y estaba muy estresada. El paso número dos es buscar ideas. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Bueno, por ejemplo, primero y principal, no compres galletas de chocolate. Acordate que siempre digo, no tengas comida de alto contenido calórico en tu casa porque tarde o temprano te lo vas a comer. Entonces, la idea es no comprar. La segunda idea es tratar de no relajarte. Viste que hay comerciales que dicen lo que pasa en Vegas, se queda en Vegas. Bueno, lo mismo en el trabajo. Cualquier cosa que haya pasado en el trabajo, trata de dejarlo en el trabajo. Tomate cinco minutos extra, ahí relajate. No lleves todo ese estrés a tu casa. ¿Por qué? Porque si vas a tu casa y obviamente tenés marido o vivís con alguien, la primera persona que te la vas a desquitar es con esa persona. Y no es lógico que hagamos eso. Entonces, te digo, tomate cinco minutos, ahí relajate, respirá profundo, técnica de respiración, lo que sea, pero tratar de relajarte y no llevar ese estrés a tu casa. Otra idea podría ser que traigas el almuerzo desde tu casa. Si no podés salir en la oficina porque tuviste tanto tiempo, sí, te vas ahí a las puras tortas, no sé, buscas algo y te lo traes desde ahí, desde tu casa para el otro día. La otra idea sería que busques una actividad que te guste. Por ejemplo, para relajar ese estrés, no llevar ese estrés a tu casa, lo que podés hacer cuando salís del trabajo o en el trabajo mismo, haces algunos ejercicios. Yo no sé, o tal vez, digamos, tenés una impresión en un gimnasio. Pasás por el gimnasio, descargás ese estrés y después te vas a tu casa. Entonces, el paso número dos sería ideas, buscar ideas. ¿Qué puedo hacer en estos momentos de estrés o que no comí y por eso estoy hambriento? Entonces, el paso número dos fue describir, el segundo es las ideas. El paso número tres es buscar una opción, una opción para poner en práctica, ¿verdad? No trates de poner todas las ideas en práctica porque mucho es estresante. Una, una a la vez y de a una, ahí vas a encontrar cuál es la que está funcionando para vos. Por ejemplo, elegir una opción. En este caso sería traer, como lo dije anteriormente, traer el almuerzo de tu casa y no comprar galletas de chocolate para evitar comértelas cuando estás hambriento, ¿ok? Elegís uno de esas opciones y ponerlo en práctica. Lo otro que hay que hacer es crear un plan, ¿ok? Un plan para ejecutar esa acción. Y el plan sería otra vez preparar lunch, al menos dos veces por semana, lo traes de tu casa y a ver cómo te va. Entonces, si estás muy hambriento y no tenés tiempo de ir a comer afuera, ya tenés el lunch preparado en tu oficina. No lo trates de preparar la mañana temprano porque siempre a la mañana estamos muy ocupados, salimos como de relámpago de la casa. Prepará ese lunch o ese almuerzo que te vas a llevar al otro día a tu trabajo, prepararlo la noche anterior. Entonces al otro día ya lo tenés listo y luego tenés que agarrar y llevártelo. Si no tuviste tiempo de preparar lunch, te vas a una casa de sándwich. Pero lo que sea, puedes pedir un sándwich saludable como de pollo sin piel o de pavo, ¿ok? También puedes tener snacks en la oficina. Si tenés un refrigerador ahí, puedes ponernos unos yogur griegos. Entonces cuando te ataques ese hambre feroz, te comes un yogurcito, pero no llevas ese hambre a tu casa porque obviamente cuando llegues te vas a devorar lo que haya disponible. Acordate de beber más agua, ¿ok? Siempre tenía agua disponible. Las chicas, al menos dos litros de agua por día, eso es lo mínimo. Y por supuesto, hacer alguna actividad para reducir el estrés. Anteriormente te mencioné el ejercicio, es muy bueno para reducir el estrés, pero hay mucha gente que le gusta meditar. Y si no sabes cómo meditar, no te preocupes hoy día con la magia del teléfono celular. Hay muchas aplicaciones disponibles. Una de las aplicaciones que más me gusta a mí se llama Calm, ¿ok? Se llama Calm, es gratis hasta cierto punto. Y si querés algo más, si estás mirándonos por Facebook, ahí te muestro cómo es la portada de Calm. Tiene meditación y no te preocupes, no es ese tipo. Hay diferentes tipos de meditaciones, pero no es ese tipo de meditación que solamente no escuchas nada y no se duermen, sino que hay una persona que te guía cómo meditar, ¿ok? Hace la prueba y no te lleves ese estrés a tu casa para no devorar lo que esté disponible. Entonces ese fue el paso número cuatro, fue crear un plan. ¿Cómo yo voy a ejecutar estas opciones, estas ideas para evitar llevarlo a mi casa y comerme todo lo que está disponible? Y el paso número cinco, obviamente, acuérdate que toda la información que uno adquiere durante el día, por medio del internet, libros o lo que sea, si no lo pones en práctica, no sirve de nada. ¿Ok? Todo el mundo tiene muchísima información, pero si no lo pones en práctica, no sirve de nada. Entonces el paso número cinco es poner en práctica. A veces la solución va a tardar muchos, tarda, no simplemente la primera vez que pones en práctica algo va a funcionar, no. Pero tenés que seguir probando, tenés que seguir probando y poner en práctica tu conocimiento hasta que encuentres lo que sí funciona para vos. Y siempre le digo a la gente, no traten de reinventar la rueda. Si hay algo que ya encontraste que funciona para vos, podés seguir con sugerencias, pero si ya encontraste algo que funciona para vos, seguí con eso que ya está funcionando para vos. ¿Ok? Entonces otra vez los cinco pasos fueron describir el problema, buscar ideas, agarrar una opción a la vez, crear un plan para ejecutar la idea y poner en práctica lo que aprendiste. ¿Ok? Bueno, muy bien, ya Ani y Ana Rosa están en el estudio, son los participantes del desafío de ocho semanas para bajar de peso. Por eso vamos a dejar que se acomoden en el micrófono y nos cuenten cómo les fue esta semana. ¿Ok? Y antes de ir a la pausa musical, quiero recordarte para las personas que nos están mirando en Facebook que voy a interactuar con ustedes y quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Ok? Así, ahora estoy hablando, no puedo mirar en Facebook, pero en la pausa comercial voy a mirar Facebook y voy a ver quién tiene preguntas. ¿Ok? Así que empiecen a elaborar sus preguntas. Y no me digan nada más, ¿cómo le hago para bajar de peso? Porque tienen un millón de respuestas. Decime realmente, mirá, estoy probando X, Y y Z, nada está funcionando, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí sí podemos elaborar una respuesta. ¿Ok? Bueno, muy bien, Ani y Ana Rosa, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Ok, ¿quién quiere empezar para contarme los éxitos y dificultades que han tenido esta semana? No se peleen, no se peleen, no se peleen. De a una a la vez, de a una a la vez. A ver. Ok. Bueno, en realidad, yo lo que he aplicado esta semana es la consistencia. Ahí está, qué bueno. O sea, mantener los mismos hábitos porque eso ha venido funcionando, entonces... Perseverancia, bien, bien. Sí, exacto, exacto. Ser paciente y pensar en que así es, o sea, no... Tienes ciertos objetivos, si bien, ¿verdad? De bajar de peso, ciertos libros, etcétera, pero más bien pensar que así es como es la cosa, ¿no? O sea, que esto es... No hay vuelta, hay que echarle ganas y consistencia. Si una semana no te fue bien, no importa, no bajen los brazos, hay que seguir. En algún momento dado le vas a ganar a tu cuerpo y tu cuerpo va a decir, ok, ya sabes qué, hasta acá llegué, ahora sí te voy a dar resultados. Pero no me abandonen porque no ven resultados rápidamente, ¿no? No van a ver resultados rápidamente. Y si lo ven es porque están perdiendo solamente masa muscular y agua y eso es lo que no queremos perder, ¿ok? El espacio y constante es la forma de hacer las cosas. Pero es difícil decir cómo puedes saber si estás perdiendo grasa o masa muscular y agua. Bueno, sí, hay formas de hacerlo. Yo tengo un Fat Loss Analyzer que tal vez la próxima vez que venga lo voy a traer. Pero sí, hay formas de hacerlo y yo siempre digo que se nota en el cuerpo. Por ejemplo, van a ver, hay gente que tiene 300 libras, ¿verdad? Y de repente en un mes o dos meses ya vieron que bajó de peso increíble el peso que bajó. Pero si los ves sin la camiseta o algo, vas a ver que las carnes están todas colgando, ¿verdad? Porque lo único que perdió tan rápidamente fue agua y masa muscular. Ahora, si vos ves la persona que le llevó un poco más de tiempo en perder peso, pero se saca en la camiseta y todavía tiene el cuerpo todo. Todo en su lugar. Sí, todo, exacto. Vos lo dijiste. Vos ves que tiene todo en su lugar, nada de estar colgando. Esa persona lo hizo de la forma más larga, ¿ok? Porque el cuerpo se transforma. Vos querés más grasa, pero también te tonificás. Entonces, la forma que yo no quiero que la gente pierda de peso es la forma rápida. Yo quiero que pierdan de peso despacio y constante para no perder la masa muscular. Entonces, tu figura siempre está como debe ser, sin carnes colgando, ¿ok? Entonces, ahí te das cuenta de quién perdió masa muscular y agua y quién está perdiendo realmente grasa, pero sigue con el cuerpo en su silueta, ¿ok? Ani, para dar un repaso nada más de la gente, ¿qué es lo que estás haciendo hasta ahora? O vos has venido utilizando la tecnología. Utilizás MyFindSpa, contanos un poquito. En combinación, y es una magnífica herramienta porque el feedback, para empezar, te va recordando. Tú lo programas como tú prefieras. Y entonces, le dices, recuérdame cada hora que tengo que caminar 250 pasos. Es un ejemplo, entonces está, levántate. Ya lo programaste de esa forma. Y regresas, regresas y todo. Y al final del día, 10.000 pasos no es nada. Mirá. O sea, bueno. Es el equivalente a 5 kilómetros. Exactamente. No es nada que no puedas lograr. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, primero y principal, estás usando MyFindSpa, que es una aplicación gratis que la puedes bajar en teléfono. Eso te sirve para controlar las calorías que estás poniendo al cuerpo. Para la de la constrición. Perfecto. Si ya MyFindSpa te va a preguntar cuántas libras que le vas a dar por semana, le pusiste una o dos. De acuerdo a otras libras, tu etatura, tu edad, y te va a dar ciertas calorías. Mientras no te pases de esas calorías, todo bien. Todo bien. Pero, ¿cómo sabes? Tenés que alimentar MyFindSpa con lo que vas comiendo por día. ¿Verdad? Eso requiere un paso extra, pero te va a dar sus beneficios. Sí, exacto. La segunda tecnología que estás usando es Fitbit. Es el reloj que te dice cuántos pasos caminás, y si te faltan algunos pasos, te va a dar ahí el timbrazo, un electroshock, te va a dar el que sigas caminando. No, no, electroshock. Pero te va a decir que estás cerca. También te recuerda que ya te tienes que ir a dormir si quieres. Perfecto. Eso es algo muy útil. O sea, tecnología son buenas herramientas. Claro, excelentes. Hay que usar. Además, se integran entre sí. Entonces, Fitbit te avisa a MyFindSpa que hice mi ejercicio del día. Perfecto. Y MyFindSpa ya lleva un control de todo en el día. Exactamente. Perfecto. Ahora, ya la alimentación la llevas bien, ya venís haciendo todo bien, pero estás agregando algo que te gusta mucho, que es el kickboxing. Sí. ¿Vos lo recomendarías para alguien? No, lo recomiendo ampliamente. Al principio puede ser bastante intenso. Duro. Sí. Pero es como todo, una vez que lo comienzas a hacer, ya después lo tomás como algo. Y te atrapa. No, de hecho, la semana pasada hice pura zumba porque de verdad que no tenía el... ¿Cómo se puede decir? Bueno, cambiando la variedad. La variedad también funciona. Para decir, hoy voy a hacer mi kickboxing. Ayer fui, por ejemplo, y ya salí y súper bien. Pero la semana anterior estuvo matadora y entonces así como que al día siguiente me dolía todo y... No, pero es bueno cambiar. ¿Para qué? Para que uno no se aburra. Porque a veces el cuerpo se aburre de hacer siempre lo mismo y cuando el cuerpo se aburre, pasa algo que se llama el plató. Que nada se mueve. Entonces es bueno hacer... Un día hace kickboxing, otro día hace yoga, otro día hace zumba en el estudio de Oscar, sí, fitness. Vas cambiando cosas, ¿verdad? Y ahí Oscar ya está en el estudio. Oscar nos va a contar cómo él ayuda a sus clientes a bajar de peso y también tiene muy buenas clases en su estudio, pero lo vamos a dejar a él que explique todo eso. Entonces, el ejercicio ayuda, obviamente la alimentación también. ¿Y cómo andas con el estrés? ¿El estrés bajo control? Sí, bajo control. De hecho, tanto el kickboxing como la zumba me ayudan a... Qué mejor que hacer kickboxing para producir el estrés, ¿verdad? Antes de darle patadas y puñetazo a alguien, le das a la bolsa y te descargas todo el estrés. Y también, obviamente, quemas calorías. Bueno, muy bien, Anit, yo sé que te está viendo muy bien con este programa. Ya nos quedan dos semanas más y yo creo que ya pasaste el límite que teníamos. El límite de ocho semanas, siempre le digo a la gente, de ocho a diez libras. Ahí está. Si me das más, es un plus, pero de ocho a diez libras más o menos es... Anit ya superó eso y ya después ella nos va a contar cómo le dicen. Vamos a pasar a Ana Rosa. Ana Rosa lo está llevando un poquito más despacio, pero está bien despacio y constante en la forma de hacerlo. Ana Rosa nunca había hecho ningún cambio hasta ahora que comenzamos con el programa. Y Ana Rosa lo que está haciendo es más educándose y poner en práctica lo que va aprendiendo. Pero vamos a dejar que Ana Rosa nos cuente. A ver, Ana Rosas, es tu turno ahora. Contanos un poquito. Wow, al banquillo nos acusamos. Al banquillo nos acusamos, dale. Mira, esta semana fue un poquito complicado porque he estado bastante enferma de la... Tú sabes, soy muy sensible a estos cambios de temperatura y esta humedad y todo eso. Entonces, sinceramente, esta semana no fue así como que trataba, pero no corría realmente. Aparte, no sé qué pasa, no sé si es psicológico, pero me dio tanta hambre. Y decía mi mamá, me hablaba por teléfono, ¿cómo estás? Pues, mamá, me siento mal, que no sé qué. Pero tengo mucha hambre, ¿no? Pues enfermo que come, va al baño, que se lo crea y quién. Pero yo estaba comiendo y comiendo. La verdad, no caminé mucho, se trataba de cuidar lo que se comía, ¿verdad? Y bueno, yo, como bien dijiste, yo no tengo ni la mínima educación de nada. No tenías. No, no tenía. He estado... Poquito a poquito. Ir poco a poco conociendo, enrolándome. Y, este, sí me está haciendo complicado. Sí, sí está haciendo un verdadero reto. No, está bien, esa es la forma. Esa es la forma. O sea, sí está haciendo... La persona que te dice, ah, no, es todo fácil, no, salí corriendo, porque no es cierto. No, ¿sabes qué? Yo dije el otro día, no, eso de que se ven las fotos ahí sudando en el gimnasio, no es cierto. No, sí es cierto. Bueno, sí, sí. Sí es cierto. La sudadea, sí, pero... Sí es cierto. Yo a veces digo, el ati, el desierto. No es tanto de estar ahí, chun, 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 sudando, pero ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, sí, sí es un esfuerzo, el cambio, sobre todo el cambio de acto. Es solamente físico, pero también mental. No, no, no. Me ha generado hasta estrés. No, no, no. Lo que agarro, agarro y veo, híjole, me comí esto. No, no puedo. Yo jamás en la vida, o sea, creo que eso está siendo más que nada la diferencia, la concientización de... No me debí de comer esto. Sí, la culpabilidad. Pero mirá, otro día vamos a hablar por el tema del estrés y responderle a los pensamientos negativos es otro tema. Ahí vamos, otro día necesitamos un día entero para hablar de eso. Pero es cierto, mirá, lo que vos estás diciendo es, todos tenemos dos de nosotros, el diablito y el angelito. Lamentablemente siempre tenemos el diablito que es el que predomina. Entonces, si te comiste una galleta, te comiste algo que no deberías, ya uno se siente culpable. No, tres galletas. ¡Oh, no, no! No te lo digas, no lo digas. Te comiste tres galletas, entonces obviamente te sentiste culpable. Ese pensamiento negativo es un hábito que creamos. Ese pensamiento negativo trae otro pensamiento negativo y ese trae otro. Y ya después te empezás a criticar a vos misma que no podés, que esto es muy duro, que no, que no, que no, que no. Guess what? Ese no, 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 no en tu cabeza ya te derrotó. No, pero te voy a decir algo, o sea, yo sé que estoy muy lenta, yo sé que estoy tomando mi tiempo, generalmente soy resistente al cambio, lo dije desde un principio, y me está costando mucho, pero yo no me voy a dejar. O sea, por decir hoy, hoy dije, no, que no está bien, no fui, no lo hice, pero yo voy a seguir. O sea, yo no voy a decir, ay no, pues ya no lo hice, ya no, esto ya me cansó, ahí nos vemos, no, no, voy a seguir. Y a lo mejor me voy a tomar un año, pero lo voy a hacer. Tomate un año, tomate un año. Lo que sea, o sea. Yo le digo a la gente, una librita por semana, nada más, una librita por semana se puede, ¿ok? Creo que ese es el reto. Tomate un año. Que a pesar de lo que sea, este, vas a seguir, voy a seguir, y voy a cambiar los hábitos, y lo voy a hacer. No sé cuánto va a tomar para poderlo lograr completamente, pero lo voy a hacer. Lo que te tome, lo que sea necesario. Yo siempre digo a la gente que ocho semanas es muy poco para alguien que empezó de cero, como vos, que para aprender. Pero algo mejor que nada, yo sé que después de esta semana te vas a ir con mucha información que poquito a poquito la vas a poner en práctica. Ahora, yo siempre digo a la gente, si no tienes apuro, mejor dicho, no te apures, tomate un año. Un año. Son 52 semanas. Si vos me das una librita por semana, en un año son 52 libras menos. Obviamente, lo vas a lograr antes. Pero acordate, no te pongas esa presión de decir, en un mes quiero bajar 20 libras. Porque si no lo haces, te vas a deprimir y vas a abandonar con todo. Si vos decís, en un año voy a bajar 52 libras, esa es otra historia. ¿Me entendés? En un año tenés tanto tiempo para aprender diferentes cosas, tenés tanto tiempo para decirle, por poner ese stop a esos pensamientos negativos y cambiarlos con pensamientos positivos. Tenés mucho tiempo para poner en práctica muchas cosas. Así que, no te apures. Siempre vemos esos shows en televisión. Uno que me gusta mucho es Extreme Weight Loss. Es un entrenador que sigue a una persona con obesidad por un año. Obviamente lo vemos en un show de una hora. Pero no es una hora, perdón, no es una hora un par de meses, es un año que le hacen el follow-up. Así que, tomate un año, si no tenés apuro, despacio y constante es la forma de hacer las cosas. No te apures. Y obviamente, cada vez que tenés un pensamiento negativo, ahí, apretá el botón de Stop. O poné en tu mente ese sign que dice Stop, Pare, Alto, No Siga. Y cambiás ese pensamiento negativo por algo positivo. Bueno, chicas, nos vamos a ir a una pausa musical y ya lo vamos a dejar que se prepare Oscar. Gracias por venir. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar antes de irnos a la pausa musical? Bueno, en realidad, yo creo que si un día no, o sea, te sales de tu plan nutricional, no importa. Al día siguiente vuelves a empezar. Ya no te quedas reciclado en el pensamiento negativo. Inclusive, esquiadores profesionales, esquiadores profesionales de vez en cuando se caen. Pero, ¿qué hacen después? Se levantan y siguen. Ahí está, vos lo dijiste. ¿Ari, a la Rosa? Pues, exactamente, que soy el vivo ejemplo, ¿verdad? O sea, me caigo, pasa esto, pasa lo otro, pero retomamos y a seguir. Vamos a terminar este plan y después te vamos a dar un año y vas a seguir viviendo. Vamos a hacer un control, un control personal. Permanece voluntario. Y vamos a hacer un contrato acá. Ana Rosa, no te podés ir a ningún lado hasta que no termines ese año y vas a ver cómo Ana Rosa consigue las metas. Bueno, chicas, gracias por venir. Siempre es un placer hablar con ustedes. Nos vamos a hacer una pausa musical. Y ustedes no se vayan si nos están mirando por Facebook Live, que ya me voy a conectar con ustedes desde mi teléfono. Así que no se vayan. ¡Vamos a una pausa musical! Gracias. Gracias. Chicas, gracias. Vamos a bajar un poco la música. Y a ver quién está conectado. Vamos a ver si tengo señal acá. Primero, principal. Yo sé que hay señal. A ver, si quién está conectado. Salud activa con Marcelo Vázquez. Vamos a ver. Ya casi, ya casi. Marcelo, ¿qué debo hacer para que no... Tengo que ayudarte acá. Sí, sí, para que no te pierdas. Dale, dale, dale. ¿Qué debo hacer para que no nos cuelgue todo cuando bajamos de peso? Bueno, como les... Me acerdo el micrófono como si tuviera el micrófono. Bueno, como les dije antes, acordate. Si bajás de peso muy rápido, obviamente vas a perder masa muscular y agua. Por eso las carnes se quedan colgando. Este es... Estoy todavía aprendiendo cuál botón es el que tengo que ponchar para que me vean y me escuchen. Ok, entonces acordate. Si bajás de peso muy rápido, las carnes se caen, obviamente. Entonces, tomate tu tiempo. Despacio y constante es la forma de hacerlo para que esa masa muscular siempre esté. No la perdemos. Lo más difícil que hay es mantener y conservar la masa muscular. Ok, pero si te metenés, si me pones en un programa de restricción calórica y comes menos de lo que el cuerpo necesita, obviamente ese músculo se va a consumir solo. Y eso es lo que no queremos que pase. Ok, a ver cómo le hago acá. Sexy Lulis, always. Siempre, siempre está ahí conectada. Gracias. Angie Rosas Cruz, también un saludito. Ahí, Angie. Dice que si se hace un tratamiento por un año, ¿no se desespera la gente? No, ¿por qué? Tomate el tiempo. La gente se me desespera cuando se toma muy poco tiempo. Un mes, un mes 20 libras. Si las 20 libras no vienen, ahí se me empiezan a desesperar. Pero acordate, para bajar de peso en forma natural, de una a dos libritas por semana. Nada más. La masa muscular siempre ahí, todo apretadito se te va a quedar. Y mucho mejor. Para hacer, para obtener resultados, inclusive muchos más rápido, puedes ir ahí a visitar a nuestro amigo Oscar. Así, fitness. Y él ya está en los estudios. ¿Cuáles son los ejercicios para reafirmar? Tonificación. Pesitas, todo lo que tenga resistencia. Si no tenés pesitas en tu casa, puedes trabajar con tubos de resistencia también. Todo lo que tenga resistencia, te va a tonificar la masa muscular. ¿Ok? Ya está Oscar en los estudios. Se va a preparar Oscar. Así que cuando termine este temita musical, le vamos a dar espacio a Oscar. Que cuente qué es lo que él hace. Cómo maltrata a sus clientes. No, cómo ayudan a sus clientes a bajar la depresa. Oscar, ¿ya te puedes acomodar acá? Ok, por favor. Ya te están viendo ahí en Facebook. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Todo bien. Ahí me vas a contar de tu viaje y un poquito de cosas más. Claro que sí. La diola, ya estamos. Ok. Acá hacemos de todo un poco. Y acá hasta estoy hablando por el teléfono también. Para que lo apago acá. Vale, sexy lúgeles. Gracias siempre. Y Angie Rosa siempre conectada. Gracias, gracias. Ahí nos vemos en la próxima pausa musical. Ok. Gracias para Oscar. Gracias. ¿Sí? Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Dale, stop. Bueno, muy bien. Estamos de regreso en Soy Tuya Radio. Desde Atlanta, Georgia y para el mundo. Somos tu radio digital sin límites. Bueno, muy bien. Ya estoy acá con mi amigo Oscar de Sea Fitness. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Para mí es un honor estar por aquí a un lado de un profesional como tu mamá. Muchas gracias, Oscar. Oscar acaba de venir de México de un evento muy, muy grande. Se la pasa por todos lados. Viene de México directamente al show. ¿Por qué nos contaste un poquito, Oscar? ¿Qué fue lo que hiciste en México? Claro que sí. Yo fui a México, al estado de Michoacán, donde yo nací, la ciudad de Zamora. Ahí estamos, saludos a toda la gente de Michoacán. Claro que sí. Tienen, año con año, hacen lo que es la Olimpiada Municipal, que todas las disciplinas de deportes como básquetbol, bodebol, se hacen competencias a nivel municipio que viene siendo la ciudad o hasta a nivel estatal, ante todo el estado. So, me tocó participar en algunas de ellas, pero me tocó participar como espectador. So, ahora, gracias a Dios, me invitaron como monitor porque a partir de hace tres años atrás añadieron lo que es fitness como competencia. Entonces, están haciendo como, por ejemplo, todo lo que es aerobics, a nivel competencial, calificar técnica, baile, todo eso. Entonces, me tocó estar como monitor con la modalidad de baile. Entonces, pues, muy contento de estar por ahí y regresar después de dos años, pero desde que me mudé fueron seis años. Entonces, regresar ahora en la posición de monitor, de tener un grupo que te está siguiendo en la ciudad que te vio crecer, donde todo el mundo me conoce más que por baile. Algo interesante, algo muy, muy, algo, algo que, que, ah, muy gratificante. Sí, claro que sí. Y ver a mi familia, por supuesto, me los apuesto. Sí, sí, sí. Bueno, Óscar, yo sé que acabas de llegar, bueno, te fue todo súper bien. ¿Por qué no contás un poquito qué hace Óscar acá? Y, por supuesto, tener esa camiseta. Sí, fitness. Contanos un poquito de Óscar y de sí, fitness. Sí, claro que sí. Ah, pues, mi nombre es Óscar Kawanzi. Yo empecé un proyecto que se llama así, fitness. Es un estudio de fitness donde tratamos de incorporar fitness en general, no nada más de baile. Sí, estamos en Chamblin, ahí en Beaufort Highway. A lo mejor no puedo decir. Estamos acá enfrente de Plaza Fiesta. Está súper cerquita. Tenemos bastantes clases. Me di a la tarea. Es algo interesante porque, como latino, empecé a ver como que los latinos nos gustaba mucho bailar, pero teníamos como un mito ahí pequeñito acerca de las herpesitas, especialmente las mujeres, que creen que van a levantar cinco libras y se van a poner súper, súper musculosas. Es un proceso. Es un proceso. Y les digo, y una mujer no cuenta con la química para desarrollar músculos así y tan fácil. Eso es un esfuerzo muy grande. Entonces empezamos como a romper un poquito lo que fue las creencias, los mitos entre la comunidad latina, las mujeres, que si levanto peso, me pongo así, no. Como una hombre. Ajá, no, no, no. Primero, en especial, nunca van a comer la cantidad de canadillas que come un hombre, la canadillas, que no se preocupen. Todo está bien. Entonces empezamos con un estudio, pero tratar de incorporar todo lo que es fitness en general, así como a dance fitness, a una que ahorita tengo un formato que el cual yo lo represento, que se llama Pilotsing Knockout, es una combinación de stand-in Pilates con boxing y sport drill. Entonces ahí nos aventamos unos burpees. Entonces prácticamente es todo. Tratamos de incorporar todo lo que es el fitness, ya sea cardio, ya sea pesas. Ahorita tengo ya dos años trabajando lo que es entrenamiento personal. Un poquito de todo, tratar de complementarlo. Tienes grupo de clases para la gente que le gusta estar en grupo. Y si aquellos que dicen, no, mira, a mí me da un poquito de vergüenza, yo todavía no estoy en condición física. Ok, pues a esas personas le das la opción de entrenar a otra persona. Exacto, sí, tenemos esa opción. Además de que me da vergüenza todo, especialmente en la comunidad latina volvemos. Hay muchas veces que tenemos necesidades que el estar en una clase en grupo nos pone un poquito más de limitaciones, porque hay que entender que esa clase está diseñada para 15, 20 personas. Es una clase más general. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas con las rodillas, esto y lo otro. Entonces ocupan un poquito más de tiempo, un poquito más de atención. Entonces cuando yo les recomiendo altamente una sesión, dos sesiones, tres sesiones personales por semana, dependiendo cada quien, pero más que nada es eso. Además del personalizado, es eso, es la atención, es tener la ayuda que necesitan de una manera más personalizada. No, claro. Perfecto, vos lo dijiste, a veces la gente dice, yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero tengo problemas en las rodillas. Juntan esas clases de grupo y obviamente el instructor está liderando la clase, no tiene tiempo para ver si alguien tiene problemas en las rodillas, directamente lo seguís al instructor. Pero si uno tiene problemas en las rodillas, en la espalda, es mejor, es mejor hacer uno a uno. Una vez que uno ya sabe qué modificaciones puede hacer para ese tipo de ejercicios, entonces ya se puede largar solo, pero no queremos agraviar el problema. Si alguien tiene problemas en las rodillas o en las rodillas, entonces qué buena idea de ofrecer entrenamiento personal hasta que la gente se siente confortable con sus lesiones. Exacto, entonces llega un punto en que están un mes, dos meses en entrenamiento personal, cambian su postura, cambian todo, empiezan a tomar clases en grupo y le sacan hasta más provecho a las clases en grupo porque ya tienen una conciencia acerca de alineación del cuerpo y todo, es un complemento. Yo soy nuevo y yo sé que tienen muchos diferentes formatos de clases, pero digamos, yo no sé si Piloxin es lo mío o el baile es lo mío o la clase complejita es lo mío, vos ofreces la primera sesión gratis para que la gente venga y pruebe, sin tener que pagar después y decir, yo no quería hacer eso. Exacto, sí, sí, sí. Es de esa manera, nosotros trabajamos por clases, prácticamente tú vas, tomas tu clase, puedes pagarla en línea antes de llegar, puedes pagarla con tarjeta de crédito, débito, cash. Eso no es ningún problema, tú pagas clase por clase, entonces no hay contratos, no hay nada. Es una manera, es de esa manera más flexible. Una vez que tú vas a tomar las clases, honestamente yo les digo, es más, qué es lo que te gusta. Sí, porque si a mí me preguntan qué me sirve, yo te voy a decir, haz una combinación de todo. Cardio, compensa, todo. Pero honestamente hay personas que dicen, es que el cardio a mí no me gusta. So, es por eso que ahorita tenemos estas claves que son heat trainings, que son en español, high intensity interval training. Sí, que son de alta intensidad y baja intensidad. Y de intervalos. Alta intensidad, baja intensidad. Gracias. Y esto se combina en ejercicios, que es como por ejemplo, va la combinación del cardio, con el trabajo muscular, con el mismo peso del cuerpo, entonces, que es Pilotsy Knockout. Entonces, eso es lo que nos ayuda, de esa manera tenemos como una clase, un ejercicio completo en una hora. Hay otras personas que quieren echar un poquito más de ganas, tenemos unas claves diseñadas solo para piernas, abdomen y glúteos, tenemos otra que es Full Body Workout, de todo un poquito. Tienes una gran variedad, pero una cosa que dijiste es trabajar con el propio peso de tu cuerpo. Porque le estás enseñando algo a la gente que, digamos, si no hay un Sea Fitness Studio donde se vayan de vacaciones, no importa, porque lo que aprendieron con Oscar lo pueden hacer en cualquier lado, en la habitación misma del hotel, si se van a la playa, lo que sea, pueden poner en práctica algunos ejercicios que aprenden en Sea Fitness con Oscar. Dice la gente que haga una muestra de cómo subir la pompa. La agarras y la levantas acá. Ahí está, qué bueno. Eso es algo bien interesante, el cómo levantar los glúteos. Los glúteos muchas veces cuando hacemos dicen, obvio, las sentadillas son uno de los ejercicios más comunes. Pero, por supuesto, existen más ejercicios. Recuerden que cuando hacemos un ejercicio está enfocado al grupo muscular en general. Pero acuérdenme que un grupo muscular, que es el glúteo, viene compuesto de tres diferentes músculos. Entonces, entre más variedad de metas tú para los glúteos, va a haber un mayor resultado. Como por ejemplo, no simple squat, squat, squat. Puedes hacer squat, puedes hacer este lounge lateral, que involucra más grupos musculares, que vienen siendo piernas y glúteos. Entonces, eso viene ya a un diseño de programa, que es lo que el cliente que pide ya sea personal, o cuando uno lo hace en grupos, tratas de añadir el mayor número de músculos posible, ya sea así para la pompa. Hacer lateral, hacer lunge, hacer tariña. Se explicó el doctor Oscar, doctor fitness. Oscar, ya espero que le haya respondido a la pregunta. Bueno, Oscar, entonces ya sabemos. En fitness vamos a encontrar todo tipo de diferentes tipos de clases, entrenamiento personal, ya sea para la cola, los glúteos, brazos, piernas, todo. Ahora, vamos a la otra parte del fitness, la alimentación. Porque la gente, sí, obviamente el ejercicio es lindo, pero si no lo acompañamos con una buena alimentación, por más que hagan todas las clases que Oscar ofrece, y después dicen, ah, yo no vi resultados ahí. No, ¿cómo que no vi resultados? Tuvieron un profesional que les explicó, el profesional que les dio todo el servicio, el profesional que les dice que no comer, ¿y cómo no van a ver resultados? No entiendo. A veces la gente me dice, ese programa no sirve para mí. ¿El programa no sirve? ¿O lo que usted tiene en su mente no sirve? Entonces, Oscar, a ver, pretendamos que soy un cliente nuevo y quiero bajar de peso. Tengo algunas libritas de más. Obviamente ya vengo a tu estudio, me vas a enseñar cómo hacer los ejercicios, la voy a pasar súper bien. Pero a ver, ¿por qué no me guías un poquito cómo yo debería o qué no debería comer? ¿O cómo es tu técnica para ayudar a personas a que bajen de peso en forma, obviamente, natural? No queremos que bajen de peso muy rápidamente para no perder más el músculo. No, claro que no. Bueno, lo primero, lo más importante es que se pongan a pensar. Cuando ustedes vienen a tomar una clase es una hora y estamos 23 horas en la casa. Entonces, el trabajo, el 90%, el 99% está en su casa. Cuidar qué comer. Yo, por ejemplo, uno de los tips que sirven más, pero que a la vez son un poquito más difíciles de hacer, yo siempre les digo, traten de alejarse de cosas dulces. Entonces, si tú dejas de comer dulce o bajas todo lo que te sabe dulce, tu cuerpo no le va a pasar nada. No vas a morir. No te va a pasar nada. El cuerpo se acostumbra a que puedes seguir viviendo sin tanto dulce. Exacto. Bajar los dulces, bajar los carbohidratos. Y es bien curioso porque cuando nosotros abrimos el estudio, nosotros simplemente abrimos las puertas y decimos, pues, bienvenido, a ver quién llega. Tenemos mucha gente latina, al cual yo estoy súper orgulloso, pero falta mucha información que es en lo que estamos trabajando. La parte de la comida, carbohidratos. Muchas veces las personas no entienden lo que es carbohidrato complejo, carbohidrato simple, qué hace uno, qué hace el otro. Entonces, prácticamente yo les digo, chicas, traten de usar lo que son granos integrales. O sea, el hecho de que tú cambias de un grano regular a un grano integral, ya tienes un beneficio para empezar. O sea, son pequeñas cosas que se empiezan a cambiar. Por supuesto, la comida. O sea, no vas a comer tú algo con altas calorías después de 5 de la tarde, 7 de la tarde, 10 de la noche. Otra tarde... Otra tarde si no necesitamos tanta energía porque vamos a minimizar y después vamos a dormir. Exacto. Sí, es de esa manera. Yo cuento con lo que es un programa de coaching, que ya sea uno a uno, donde se saca todo lo que viene siendo la composición corporal, que es músculo, grasa, se diseña un programa dependiendo cuántas libras quieres bajar de una manera realista. Eso de la libra por semana me parece perfecto. Yo siempre les digo... Vos lo dijiste, realista. Porque a veces la gente no tiene idea de lo que es realista. A veces te dicen, 20 libras, ah, tengo una fiesta en un mes. Lo que no hiciste en dos años, ¿cómo pretendes hacerlo en 30 días? Exacto. Hay que ser realistas. Sobre lo que yo les digo, imagínense que van a perder una libra diaria y tú vas a hacer ejercicio por un año. O sea, vas a perder más de 50 libras. Ahí está. Así de fácil, pero todo es constancia. Y sí, todo es de la manera natural. Todo se adquiere de las proteínas, como el pollo. Todo de una manera lo más saludable posible. Existe que tienes que tomar tu multivitamínico, que de repente que estás muy cansado, estás haciendo bastante ejercicio, tomar algo de potasio para que te ayude para los músculos, cositas así. Pero todo en lo que viene siendo suplementación, comida natural. Todo eso también lo ofreces en tu estudio. Sí. Por ejemplo, está lo que yo siempre las personas acercan a mí y me preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Siempre hacemos lo que es información general. Por otra parte, a veces hacemos lo que son pláticas pequeñas. Traemos a un nutricionista profesional para que conteste preguntas. Aunque yo las sé, me gusta darle la importancia. Y que un profesional lo haga. Y eso lo hacemos como una pequeña feria. Hacemos una masterclass. Viene la gente y hacemos eso. Existe también el personal, que es uno que son este coaching mensual, es donde les explico cuál es la meta para bajar de peso. Ahí es donde a mí no me miento. Porque si tú bajas las calorías, 500 calorías, todo es como producción. ¿Esto puede hacer ejercicio por la mañana, por la tarde, Oscar, Marcelo? Hay dos cosas. Entonces, se dice que en la mañana, tenemos la creencia de que en la mañana es mejor. En la mañana hay más energía, por supuesto. Cuando nos levantamos, si tú estás llevando una comida balanceada, tú te duermes y no comes tanto, tanta comida, si tus niveles de glucosa son más bajos por la mañana. Entonces, supuestamente son 20, 25 minutos lo que tú haces ejercicio para quemar la glucosa, que viene siendo la grasa en la sangre. Cuando ya se quema eso, viene todo a la grasa localizada. Entonces, se supone que la mañana sí está más baja la glucosa. Entonces, si te toma 25 minutos quemar la glucosa, para llegar a la localizada, a lo mejor te va a tomar 10 minutos. No quemas más, sino que la misma hora, las mismas calorías que vas a quemar, va más directo a grasa localizada. Pero creo que la diferencia, honestamente, no tengo el dato, pero no debe ser bastante. Exacto. Lo que acabas de decir es muy científicamente comprobado. Yo lo hago más fácil, siempre digo a la gente, mira, escuchá tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir cuándo es la mejor hora de hacer ejercicio. Por ejemplo, no todo es igual. A mí me cuesta a la mañana despertarme. Yo no funciono. Si tengo que trabajar, entrenamos todo bien, todo lo que vos quieras, pero si me pones a hacer ejercicios, estoy como un zombie. Porque la mañana es como que no es lo mío. A la tarde, a la tarde, ya tengo el desayuno, media mañana snack, el almuerzo, tipo entre 2 y 4. Esa es la mejor hora para mi cuerpo. Para mi cuerpo ya está acostumbrado a hacer esa hora. Yo tengo la energía de un león. Después de las 4 o 5 de la tarde, ya como que me empiezo a cansar del día y ya a la noche no tiro igual que entre 2 y 4. Hay gente que sale a la oficina súper estresada y van al gimnasio y lo rompen al gimnasio. Y hay gente que a la hora, después de la hora de la oficina, está muy cansada. Exacto. Entonces, lo que dice Oscar está perfecto, pero también tienen que escuchar cuando... Proben diferentes horarios. A la mañana hacer ejercicios y a la tarde hacer ejercicios. Van a la clase de Oscar a la mañana y van a otra clase otro día a la tarde de Oscar y ahí ven cuál fue donde tuvieron más energía o cuándo les sirvió más. Sí. Curiosamente, en este aspecto, a veces van a la mañana y me dicen, la clase de la mañana está más fuerte. Y yo digo, es exactamente lo mismo. Estoy en la misma clase. Estoy en la misma clase. Por ejemplo, si el lunes doy en la mañana full body workout de todo el cuerpo, doy exactamente lo mismo en la tarde. Y tú me dicen, la mañana estoy más fuerte. Pero volvemos a lo mismo. Viene a la energía. A lo mejor las personas se levantan con más energía. O sea, te levantas. Acuérdense que todo funciona mucho psicológicamente me levanté temprano, llegué puntual. Estoy haciendo bien. No, y la otra cosa también es que, como vos lo decís, la psicología. A veces nos pasa que vamos al gimnasio. Oh, estoy cansado. Sí. Pero vamos por parte, dijo Jack el destripador. Cuando vos estás cansado, ¿pero qué hiciste durante el día? Bueno, yo tengo un trabajo de oficina. ¿Pero estuviste moviendo muebles todo el día o algo? No. Bueno, entonces es un cansancio mental. Tu cuerpo no lo sabe. Cuando vos vas al gimnasio, vas a las clases de Oscar y te empezás a mover al ritmo, vas a decir, hey, ¿qué pasó acá? Ahora estoy como nuevo. O como nuevo. Entonces... Tienes preguntas, Marcelo. A ver, la producción tiene otra pregunta, Oscar. Entonces, ¿es mucho mejor caminar por la mañana? Si funciona para ellos, es mejor. Sí. Ahí está. Es como funciona. Escuchen a su cuerpo. Sí. Escuchen a su cuerpo es lo más importante. Y obviamente, cualquier ejercicio es mejor que nada. Sí. Obviamente. ¿Cuál es la grasa más difícil de eliminar? Es que... ¿La parte del cuerpo? La parte del cuerpo. Es que todo depende. Es como, por ejemplo, si tú llevas una mala alimentación, llevas carbohidratos, muchas azúcares, donde se va a acumular va a ser la parte del abdomen. Pero la grasa se quema... Cuando tú haces un ejercicio, se quema... Tú no puedes escoger quemar aquí, quemar acá. Yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Que me dicen a veces... Ay, sí, yo quiero quemar solamente acá abajo. Yo quiero quemar solamente acá al ladito de la pierna. Yo quiero quemar solamente el gordito detrás de la espalda. Sí. Ok. No existe un ejercicio que vaya a quemar un solo lugar. No. Te vas a la clase de Oscar, y cuando terminás ese cardio de HIIT o P-Log, sino cualquier, vas a quemar grasa de donde te sobra. Exacto. Pero acá está la otra. A veces... La gente no se cuenta, pero el alcohol tiene muchas calorías. ¿Verdad? Ya. Y a veces... Lo que hace el alcohol inflama el hígado. Exacto. Entonces... A veces vas a ver hombres, que los ves de espalda, súper delgados, súper normales, y se dan vuelta y está la panzota de cerveza. O sea que, si te gusta la cerveza, tenés que tener en mente que te va a crecer esa panzota. Así que cuidado con la cerveza, el alcohol, y todo lo que tiene alcohol, por supuesto. El alcohol siempre tratamos de eliminarlo si vos te hacen un programa bajar de peso. Si no, no va a funcionar. Tienes mil preguntas. Otra pregunta. ¿Ayuda a fajarse o ponerse plástico en la panza cuando hacemos ejercicio? Eso también es... Yo siempre les digo, si tú tienes una paja y estás apretado, no vas a poder hacer el ejercicio de la manera adecuada en mis clases. Porque nosotros trabajamos con el peso del cuerpo, con peso moderado. Por supuesto, si tú vas a una rutina de gimnasio donde vas a levantar 100, 200, 300 libras, se sugiere un suporte. Pero es dependiendo el entrenamiento. También de repente el propósito. Ahorita cuando... Yo he escuchado cuando tú vas a competir para bikini, si tú pones supuestamente algo plástico en el abdomen, te ayuda solamente a sacar el agua. Pero acuérdense, no podemos estar con un plástico sacando el agua. El agua es un recurso que lo necesitamos. Oscar, yo creo que la pregunta viene más acerca de esas personas, viste, que se ponen plásticos todos, todos, se ponen un sud que es de plástico para sudar. Tienes que sentir cómodos, si no, no va a funcionar el ejercicio. Yo creo que la gente se pone esos plásticos desde el cuello hasta abajo para sudar más. Pero yo siempre digo, como dijiste vos, el sudor es una reacción del cuerpo para enfriarlo. El sudor es solamente agua. Si te pones en un sauna, obviamente vas a sudar, pero no quiere decir que vayas a quemar la grasa. La grasa se quema con trabajo duro, no hay tutíaca. Y el cinturón, que decían por ahí, como decís vos, es más bien para el soporte del core, de la espalda, ¿ok? Pero si te pensás que te vas a poner esa faja o cinturón o la faja quemadora de grasa y mentalmente pensás que vas a bajar de peso, bueno, usalo, porque es psicológico. Pero acordate, hay que echarle ganas y si no es de la clase de Oscar, por arte de magia, la grasa no va a desaparecer. Porque cuando yo bajo de peso, lo primero que me baja son las piernas y mis piernas ya son muy flacas, por eso me da miedo hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Es mujer? Ok, porque recuerden que la mujer, por naturaleza, la mayor concentración de grasa es en las caderas, porque esa es la manera en que funciona la mujer. Si una mujer no tiene grasa en las caderas, tiene problemas con su fertilidad, todo eso. Entonces cuando que más grasa es donde se acumula mayormente la grasa en las mujeres, por eso es que se baja, es donde hay más grasa. Dice que ya es flaca las piernas. Bueno, todo el mundo es diferente, los hombres acumulamos acá. Exacto. Las mujeres en las caderas. Ya. Si te vas a hacer ejercicio y eliminas esa grasa que te sobra, como te dije antes, vas a eliminar grasa de donde te sobras. ¿Ok? Todo el mundo no es igual. Bueno, Oscar, mira, algo para que la gente ya se lleve para poner en práctica hoy mismo. ¿Qué le podrías decir? Y vamos a una pausa musical. Ya dijiste una muy buena. Y que se activen. Como dijo Marcelo, hacer algo es mejor que hacer nada. Ya sea caminar, caminen, vayan a correr, tomen zumba, tomen pesas, hagan lo que sea, pero hagan una actividad física. Hagan algo, muévanse, muévanse. Y mejor que encuentren algo que les guste. Exacto. Si encontrás algo que te guste, no ves la hora de que llegues a clase de piloxi para ir a clase. Pero si tenés que decir, tengo que ir a la gimnasia, no creo que vayas a durar mucho en esa clase. Tenés que encontrar algo que te guste. Bueno, otra vez, Oscar, yo sí te ofrecen muchas clases. A ver, danos un poquito más el repaso de tus clases, dónde estás y cómo te contactas. Claro que sí, estamos en el área de Chambley, Georgia, estamos casi en frente de Plaza Fiesta, la dirección es 4337 Beaufort Highway. Por ahí estamos, nos pueden buscar en Facebook como en la letra C, como C Fitness, como dice la camiseta, está igual, C Fitness Studio. ¿Qué muestres un conejo, por favor? Vengo llegando de México, no hay mucho. La página de internet cfitnessstudio.com con tres S, cfitnessstudio.com en mi página personal Oscar Kawanzi, el cual es un trabalenguas mi apellido, pero por ahí me encuentran. Oscar de C Fitness. Sí, y por ahí estamos, tenemos diferentes tipos de clases, contamos con una clase en la mañana, tres por la tarde, para que prueben. Yo siempre digo, en gusto se rompen géneros. Perfecto, recuerden que la primera sesión siempre es gratis, no tengan miedo, vayan a ir al estudio de Oscar, acá estoy yo, te vi ahí en Soy Tuya Radio, a ver qué dijiste, que la primera sesión es gratis, acá estoy. Claro que sí. Listo Oscar, bueno, gracias por acompañarnos, ya te vamos a invitar en otro momento para que sigas hablando de tus clases y todo tu conocimiento de nutrición. Nos vamos a una pausa musical y ustedes en Facebook, no se vayan, que ya voy a conectarme a ver quién está ahí haciendo preguntitas y nos vamos a una pausa musical. ¡Gracias! A ver quién está conectado en el face. Los últimos minutitos, los últimos minutitos de Soy Tuya Radio. Marcelo, pero me da miedo hacer ejercicio porque siempre se me sube la presión. Bueno, si tenés problemas ya médicos, yo diría que consultes a tu doctor antes de hacer ejercicio. Pero principal, siempre hay que consultar al doctor, porque uno no sabe lo que puede tener, ¿ok? Si tenés, sufrí depresión arterial, consulta al doctor primero, tal vez te tengan que dar algún tipo de medicina para que te bajes. Así que acordate, antes de hacer ejercicio, consulta a tu doctor si tenés problemas médicos, ¿ok? ¿Quién más? ¿Quién más está ahí conectado? A ver, Marcelo, si lo primero que bajo es lo que no quiero, entonces, ¿cómo me dices que haga ejercicio? Si lo, lo, vas a hacer lo más... Lo que pasa es que las piernas las tiene flacas y no quiere bajar y dice que es lo primero que le baja, entonces, ¿cómo por eso no quiere hacer ejercicio? Bueno, mira, si hace mucho cardio, obviamente vas a quemar de donde te sobre, entonces sería una combinación de cardio y tonificación de masa muscular. Como dijo Oscar, los mejores ejercicios para los glúteos son todo tipo de sentadillas en todo tipo de lunges, ¿verdad? Entonces, no hagas tanto cardio, hace más trabajo de pesa para que el músculo empiece a crecer y no te preocupes, nunca vas a crecer en masa muscular como la de un hombre, ¿por qué? Porque primero y principal, no vas a comer más de 2.500 calorías para construir masa muscular. Una mujer se mantiene entre 1.200 y 1.500 calorías. Para crecer la masa muscular como un hombre, tenés que comer muchas calorías, así que no te preocupes, hace tus ejercicios pero agregale más tonificación, trabaja con pesita esa parte de las piernas y vas a ver que no se te van a poner tan flaca como vos te pareces. Marcelo, ¿por qué me da tanta hambre después de hacer ejercicio? ¿Debo de comer antes de hacer ejercicio o después? Porque siempre me muero de hambre cuando termino hacer ejercicio. Las dos veces, hay que comer las dos veces pero tenés que saber qué comerlas. Al principio, antes de hacer ejercicios, carbohidratos porque es la fuente preferida del cuerpo de energía, la fuente preferida de energía del cuerpo para hacer ejercicio. Después de hacer ejercicios, proteína. ¿Por qué? La proteína tiene muchos beneficios pero uno de ellos es que mantiene, repara y construye la masa muscular. Así que acordate, carbohidratos primero, de los buenos, obviamente, no estoy hablando de los carbohidratos complejos, los carbohidratos complejos, perdón, los carbohidratos simples son el azúcar refinado. El carbohidrato complejo es lo que viene en la comida, frutas y verduras. Por ejemplo, te me comes una banana antes de hacer ejercicios y te puedes comer un yogur griego que viene con proteína después del ejercicio. ¿Ok? Pero sí, es normal que tengas hambre, no te preocupes. A ver, una preguntita más y ya volvemos a la radio. Marcelo, ¿cómo puedo hacer coaching contigo? ¿Dónde te encuentro? Bueno, mirá, qué buena pregunta, antes de que me olvide. Todo lo que hablamos en el show, mi libro y mucho más, lo podés cargar en forma automática. ¿Dónde? Vas a mi website trainomarcelo.com, le das click a la pestaña que dice Español y ahí vas a ver que está mi programa Tu Nueva Figura. Todo lo que hablo acá, ejercicios, el libro, todo en forma electrónica. ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos a volver a la radio, gracias por conectarse en Facebook, ya necesito un ayudante acá, la provisión me está ayudando, pero a ver si hay alguna de las chicas por ahí que quiere venir a ayudarme acá con el Facebook, bienvenida sea, cada miércoles más o menos 12 y 30 a la 1. ¿Ok? Marcelo, la última pregunta se va a morir si no le contestamos. Es que así dijo, me voy a morir si no me contestan. No te fueras, no te fueras. ¿Qué debo hacer para quitarme los malos hábitos de comer fuera de horas? La cabeza, todo está en la mente, acordate que tenemos el diablito y el angelito, ¿ok? Primero, no compres cosas que tengan alto contenido calórico, no lo tengas en tu casa porque te lo vas a comer, ¿ok? Opciones saludables, en vez de comerte algo que no deberías, comete una fruta, una verdura, sí, verdura puede ser zanahorias, bebés, las chiquitas, eso es fácil de cargar con vos cada vez que tenés hambre. No comas a 10 horas, ¿por qué? Porque te va a dar mucho hambre y acordate que si te salteás comidas vas a estar como en el caso de María, cuando te sientes a comer vas a devorar y no queremos eso. Acordate de comer cada 2 o 3 horas pequeñas porciones de comida y no vas a tener hambre. Si tenés hambre es porque es un antojo, tomate dos vasos de agua y se acabó. Bueno, muy bien, gracias, ahí volvemos a la radio ya para despedirnos pero acordate que estamos cada miércoles a las 12 del mediodía por Soy Tuya Radio. Bueno, muy bien, estamos de regreso en Salud Activa con el entrenador Marcelo desde Atlanta y para el mundo desde Soy Tuya Radio, tu radio digital sin límites. Bueno, muy bien, gracias a todos por compartir hoy. Ya recuerden que cada miércoles a las 12 del mediodía salimos en vivo. Antes de que me olvide todos los temas que hablamos en el show, mi libro y mucho más lo podés cargar en forma electrónica yendo a mi website trainomarcelo.com te vas a la pestaña que dice Español y le das click a donde dice Tu Nueva Figura. Ahí vas a encontrar los ejercicios, tips, trucos y todo lo que siempre hablo en el show y más mi libro sin formas de alcanzar y tonificar tu cuerpo. Bueno, muy bien, gracias a todos por acompañarnos. Como siempre digo, hay que bajar la aplicación de Soy Tuya Radio porque si estás en la oficina o en Manejando ahí podés bajar la aplicación y escucharnos en vivo con todos los tips, todos los trucos para bajar de peso en formas saludables más la mejor música. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces para hacer un repaso de hoy acordate que todo está en la mente como dijo Oscar también, una cosa que quiero que hagas, haces una cosa a la vez, no trate de hacer mucho al tiempo porque te vas a estresar, una cosa a la vez, esta semana poné en práctica comer menos azúcar, menos azúcar, el cuerpo se va a adaptar a cualquier nuevo hábito después de tres semanas. Vas minimizando el contenido de azúcar que tiene mucho contenido calórico, te vas a dar cuenta que el cuerpo puede seguir funcionando sin ese azúcar y cuando menos te quieres acordar ya bajaste un par de libritas simplemente minimizando el azúcar. Al principio del show también puse ahí cinco pasos para organizarte cuando tenés problemas alimenticios y acordate que este show va a estar disponible en forma diferida en la página Soy Tuya Radio así que si te perdiste el show porque estabas en la oficina o alguien te llamó o el jefe te descubrió y que estabas mirando Facebook en vez de estar trabajando no te preocupes, volvés a la página de Soy Tuya Radio y vas a encontrar todos los programas anteriores de salud activa con tu entrenador Marcelo. Bueno, muy bien, sin más, ya lamentablemente tenemos que irnos a la horita Pasa Super Volando Si tienen más preguntas pueden dejarlo en la página de Facebook que cuando yo termine el show después miro ahí y les respondo en forma individual. Desde ya, gracias por mirarnos y acuérdense, antes de irme siempre quiero recordarles esto. Ustedes son el ser humano más importante que hay en el planeta. Cuiden a su cuerpo hoy y su cuerpo los cuidará en el futuro. ¿Ok? Listo. Chau, 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 chau y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!